Vecina llegó el solero a ver quién me va a comprar. La verdad, una angustia. Bueno, pero llegó papá, ya está todo más o menos encaminado. Un tecito hace, un tecito hace. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No podemos relajar. No, un whisky voy a tomar, por la presión, un whisky. ¿Whisky? Sí, pero por la presión, me cae la presión. Ajá. No tenemos whisky. Bueno, no importa, va a comprar una botella de whisky, ¿cuál es el problema? Ah, bueno. Vení, nena. Sí. Una botella de whisky. ¿Cómo no? Ya está, chiquita, anda. Bueno, está el oído. Vení, vení, mamá, hay que relajarse un poquito. Nos quedamos hace un rato en tu escritorio, charlamos un poco, te relajás. Estoy bien, papá. Quedate acá, voy a cerrar la puerta. Qué cosa esta piba, como de... ¿Se puede saber dónde estabas anoche? Que mamá trataba de comunicarse con vos y habías desaparecido, estaba desesperada, mamá. Armando el show de mamita. Armando el show de... Armando el show de mamita. Sí, sí, son detalles, técnico, luz, nido. No, pero tenía... Lo apartes mañana, tengo 20 cosas en la cabeza, me voy. Este... ¿Vas a venir, no? Pero, por supuesto, ¿cómo no voy a ir, papá? ¿De qué me estás hablando? Si te... ¡Horita, ya se va! Sí, me voy. Ay, ¿qué hago con el whisky? Lo guardás cuando vengo acá, me bajas la presión siempre. Ah, bueno, perfecto. Hasta luego, mi vida. Te quiero mucho. Yo también. Chao. Todo bien. Hasta luego. ¿Hacía mucho que me estaban esperando? No, no, chita, yo... Recién llego. Porque estaba esperándolo a Hipólito para ver si preparamos el tema de la... Sí. De todo lo que hay que hacer para la reunión, ¿no? Pero, ¿qué quiere? ¿Agua? ¿Le traigo agua? ¿Agua? Agua, sí. Pase, pase. Ay, perdón. ¿Sí? Perdón. Ah, acá. Le quería pedir algo. Sí. Estamos con todas las preparaciones. Está bien, ahí. ¿No quieres...? No, no, yo estoy cómodo. Le quería pedir algo. Sí. Porque estamos en la preparación, ¿no? De todo este evento. Y hice unos volantes. Como usted tiene la empresa, me gustaría en la sodería si podemos repartir algunos. Puede disponer usted algunos volantes, ¿no? Para que se repartan, digo, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Sí. Sí, délo por hecho. Sí, sí, sí. Un sifón, un volante, un sifón, un volante. ¿Un sifón, un volante? Un sifón, un volante. ¿Usted sería capaz de hacer eso? Sí, yo por mi suegra hago cualquier... Pero estoy matando un burro, bueno. Hola. Misión cumplida, mucho, papá. Yo ya tengo en mi poder el sobre de Sofía. Ahora voy a tratar de rescatar el dinés. ¿Cómo van sus logros? Estamos en eso. ¿Pero lo tenés o no lo tenés? Ni. ¿Pero cómo ni? Oye, me lo agarrás y te lo llevás. Y cuando termine nos reunimos la base de operaciones. Entendido. ¿Qué haces ahí, Hipólito? Ay, Hilario, míreme, míreme que esa mujer viene con todo. No, pero esa, por favor. Ayuda, ayuda, ayuda. Pero me hubiera avisado. Sí, no, está bien. Me voy a tomar agua, esto. Lo que pasa es que la bandeja ya es pesada. Ahí está, sí. Ahí está. Este, bueno. Me voy, me voy porque Erika me estaba esperando. ¿Y el agüita? ¿Qué agüita? No, 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 no. Ya se me pasó. Tragué saliva y se me fue. Ah, sí. Sí. Bueno, adiós. ¿Qué es eso? Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué es ese sobre, mi amor? Esto no, no, es una cosa mía, no tiene importancia, no... Sí, que tiene importancia. Tiene importancia porque estaba debajo de mi puerta, así que dámelo. Pero era una cosa para Anita. Bueno, precisamente, dámelo, que se lo doy a Anita. Es que yo realmente decidí decirle la verdad personalmente. Esta es la realidad. Este, ya está. Mirá, mi amor, Anita dijo que no te quiere ver nunca más. Y yo lo que te voy a pedir es que no te sigas borrando porque si te seguís borrando las cosas van a empeorar. Bueno, yo hago lo que puedo. No es tan sencillo esto. Bueno, está bien. Pero lo que pasa es que a mí me gustaría que... ¿Qué? No sé, que hicieran... Que hicieras un poquito más, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Hago lo que puedo. No es tan sencillo, no es tan fácil. ¿Qué es esto que está acá? Es un volantito, eso, ¿no? Presente en su debut a Elsa Campos Bolero. ¿Pero qué es esto? ¿Qué va a cantar profesionalmente ahora? Bueno, lo que pasa es que ella se decidió por este tema y que si yo la apoyo, si la hace feliz, ¿viste? Es como que, qué sé yo, la hace feliz, ya está. Ajá. Listo. Bueno, me tengo que ir, ¿eh? No, no, mi amor, yo preferiría que te quede. Yo también, pero me tengo que ir, ¿eh? No sabe. Ay, no puede ser, che, no puede ser. ¿Qué? Que no puedo hacer las cuentas, porque siempre se me tienen que complicar las cosas. Siempre, siempre. No puedo estar ni un día tranquila. Bueno. Si sea alterada, no puedo hacer nada. Bueno, ¿qué pasa ahora, Leíto? No, la nena, ¿viste? ¿Qué? Romy, Romy, que se le metió en la cabeza ir a dormir al cuarto de Alberto. Y yo no quiero, yo le propongo que duerma con su abuela, como corresponde, y ella nada, no quiere saber nada. ¿Viste? Lo terca que es, lo duro que se me hace. Pero es que no es una nena, mi amor. No es una nena, quiere su independencia. Está bien, me parece bien que vaya a querer dormir en el cuarto del Tito. Sí, pero ¿y si le pasa algo? ¿Qué va a pasar? ¿Y si le pasa algo en la mitad de la noche? Porque el cuarto de Alberto es muy lejos, está muy lejos de nuestro cuarto. Nosotros no nos vamos a enterar. Si tiene algún problema, me llama de noche, tiene pesadillas, pobrecita. Pero, mi amor, pará, déjala crecer, déjala volar. Está unos metros de nuestro cuarto. A todos nos va a venir bien el ejercicio, en todo caso. ¿Qué ejercicio? Que en algún momento, Rominita, va a querer irse de casa en serio. Ay, Vicente, ¿pero qué decís? Disparate, ¿de qué me estás hablando? Pero, ¿cómo es que te estoy a duermar? Hablamos de nosotros mejor, Leo. Porque, la verdad, tengo muchas cosas que hacer antes del casamiento. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, comprar la cama matrimonial. Porque vos no vas a pensar que vamos a dormir en camas separadas, ¿no? Ay, Vicente. Hoy hace tanto que no duermo en una de esas. Qué lindo. Rojo sangre. No, no, no. Un peso. Un peso. Ay, es linda. La hice yo. Che. Eu. Eu. Ay, perdimos todos los clientes. Ay, no, no, perdón. Lo hice sin querer. ¿Está bien? Sí. Sí.